El amor y la compañía Soy la florida de rumba y de luz Guitarra de unir y vení Con sol y sombra del mundo andaluz Gracia del Guadalajara y de mí Sevilla no hay más que una Y yo la vengo a pintar en color De claro de luna Que está luciendo en el mar Sevilla no hay más que una La copla es solo una Que está diciendo ninguna Te va a querer como yo Por los cielos de Sevilla Con el puente y con el río Una octava maravilla Ay, ay de la, ay, ay de la Dice que el que va Sevilla Pierde niño hasta la silla Y yo un trono guardaré para ti Porque lo tendrás en mí Sevilla no hay más que una Sevilla donde nací Por los cielos de Sevilla Con el puente y con el río Una octava maravilla Ay, ay de la, ay, ay de la Dice que el que va Sevilla Pierde niño hasta la silla Y yo un trono guardaré para ti Porque lo tendrás en mí Sevilla no hay más que una Sevilla donde nací Se en los tiempos de Sevilla Y yo un trono guardaré para ti Con a la silla Cuожетse volver a ti .